Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra, ya la mayoría de ustedes me conocen, yo soy listener en Latinoamérica y hoy vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre los colleges públicos y los colleges privados en Canadá. Como saben, en Canadá, para poder obtener permiso de trabajo, se debe hacer un curso de educación superior, pero hay dos grandes diferencias y dos grandes modalidades académicas que se dividen en estos dos tipos de instituciones académicas. Las instituciones privadas son instituciones obviamente avaladas por el gobierno que ofrecen cursos enfocados en las necesidades que tiene la industria y que van desde cursos de negocios, hospitality, marketing, hay una amplia variedad de cursos y estos cursos tienen una particularidad y es que en su mayoría le otorgan la posibilidad al estudiante de que la mitad del curso sea teórica y la otra mitad del curso sea con prácticas profesionales. Estas prácticas profesionales se las va a ayudar a conseguir el college en el que ustedes estudien, ellos les van a ayudar con las entrevistas porque ellos tienen convenios con la mayoría de empresas en Canadá y lo que hacen es, a través de estos convenios, lograr que sus estudiantes ocupen vacantes relacionadas directamente a los cursos que se realizan. Entonces, no quiere decir que ustedes van a poder trabajar solamente en esas prácticas profesionales, ustedes van a poder trabajar desde el día uno que inician su curso, pero pues esta modalidad de los colleges privados pues tiene ese beneficio y es que ustedes van a poder hacer un curso teórico y luego práctico directamente relacionado a lo que van a estudiar. Ya cuando se contacten con nosotros les vamos a ampliar la información sobre la duración, que como saben debe ser de mínimo siete meses, asimismo de la variedad académica de las diferentes áreas de estudio que existen. Ahora, en cuanto a los colleges públicos, estos colleges pues como su nombre lo dice son del gobierno y tienen una gran ventaja y es que aunque no tienen esta parte de práctica profesional en su mayoría, tienen la posibilidad de que una vez ustedes finalicen su curso les van a otorgar un permiso de trabajo de hasta tres años. ¿De qué depende ese permiso de trabajo? Del tiempo de estudio. Si ustedes hacen un año de estudios, luego pueden aplicar a un año de permiso de trabajo. Si hacen dos años de estudio, pueden aplicar a un permiso de hasta tres años. Entonces, obviamente esto depende de muchos factores, sobre todo el objetivo que tenga el estudiante, porque obviamente si ustedes quieren acceder a una permanent residence, pues les va a funcionar mucho mejor un curso de dos años para que puedan extender lo que más se pueda ese permiso de trabajo y pues ir sumando esos puntos que se necesitan para poder obtener esa permanent residence y pues tener este permiso de trabajo que es de tiempo completo y que les va a permitir pues obviamente poner en práctica lo que estudiaron, pero proyectarse a nivel profesional en Canadá. Ahora, estos cursos en los colegios públicos también están enfocados en las necesidades que tiene la industria en Canadá, entonces van a ser cursos que tienen muchísima demanda en el país, en las diferentes ciudades, así que pues la idea es que podamos elegir el curso que más se ajuste a sus expectativas. Además, no quiere decir que si ustedes quieren una residencia permanente no puedan iniciar con un curso de co-op o en un college privado, no, ustedes pueden iniciar en estos cursos y luego homologar algunas de las materias para ingresar a un college privado y así pueden ahorrar un poco de dinero. Ahora, es muy importante que sepan también que los requisitos cambian de una modalidad a otra. En los colleges privados, normalmente el requisito del idioma no es tan alto, el valor de los cursos pues es bastante más cómodo y hay digamos que un proceso de admisión que es mucho más rápido. En el caso de los colegios privados, perdón, públicos, allí sí que hay un proceso de admisión que es más extenso, que sí es necesario que ustedes cumplan con un nivel de inglés mínimo de B2 en adelante. Para esto tendrán que presentar el IELTS, el Cambridge o el TOEFL y pues empezar ese proceso de admisión donde vamos a necesitar cierta documentación extra que obviamente su listener les dirá cuál es y pues les ayudará para que ustedes puedan ser admitidos en estos colleges. Gracias.